Hola, yo soy Maricarmen Jiménez, venimos de Chile con mi familia. Ahí está mi marido Francisco. Hola. Mis hijos Alejandra, Sebastián y Magdalena. Estamos muy contentos con la agencia, nos atendieron súper bien, ya tanto en Cusco con el tour que tomamos a Valle Sagrado y el tour de la ciudad también, ¿qué se llama? De la ciudad. Y acá en Cusco, acá en Machu Picchu súper bien, Jiménez nos ha hecho un buen tour, conocimos todas las cosas que hay que aprender aquí en Machu Picchu y nos ha guiado todo muy bien, estamos muy contentos con la agencia, todo perfecto.